Y esta es una curiosidad visual, vemos la pelota, hasta aquí sin problemas, pelota anaranjada, típico para jugar en la nieve, esto fue en Escocia. El asunto es que llegó un momento en el cual decidieron no jugar con la pelota anaranjada, hasta acá sin problemas. Y les puedo asegurar que lo que van a ver no es un efecto de video, ni un trabajo de Photoshop, o de Photoshop en este caso. Va a ser ni más ni menos que la conclusión de un partido absolutamente inverosímil. Cambio de pelota, porque había aflojado la nieve, en definitiva. Entonces en algún momento van a empezar a jugar con la pelota blanca. ¿Dónde está la pelota blanca? ¿Me pueden contar? Así jugaron, todo un segundo tiempo. No hay broma, es rigurosamente cierto. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...con pelota, pero la pelota no se ve tal como vimos en esta imagen muy curiosa del número 1 de la jornada de hoy. Habrá más bloopers, habrá más 25, habrá más circunstancias de las graciosas en el fútbol y en el deporte. Por lo pronto, ustedes saben que su aporte es muy importante, por eso sigan escribiendo a 25, en letras, 25, arroba, tsesport.com.ar. Nosotros nos vamos despidiendo, les mandamos un gran abrazo y estén muy atentos que estamos prontito de vuelta.